con esfuerzo de mis padres y echaba en las manos fue que empezamos a hacer la casita que gracias a dios tenemos que está esta casa de aquí porque antes todo eso y todavía era monte cuando nosotros venimos las casitas habían arreglado pero cuando nosotros vinimos y todavía esto era mostrario donde botaban la ceniza del horno había huertas árboles entonces tocó limpiar todo eso y gracias a dios con mucha humildad pues ya hay mucho esfuerzo tenemos nuestro ranchito tenemos el techo donde vivimos no es la gran casa no tenemos muchos lujos pero gracias a dios vivimos no nos mojamos tranquilos tenemos donde vivir todo eso es lo importante que cuando te venimos de allá aquí venía a dormir aquí te la pasa con él voy entonces vemos tu papá que dice que está allí en el canal más o menos de todos modos eso no es idiota si a lo apoyan en las situaciones peores a la verdad que vaya a pensar que que son nuevos se puede si va porque no llevan ni quiero un mes como unos 20 días ahorita yo creo que voy a tener posibilidades de ganarte bastante el cariño de la gente porque son respetuosos o tranquilos y chistoso entonces la verdad que a humilde trabajador responsable entonces y frega con frega con la nayeli pero pero tranquilos a no de pasarte y nada que siempre hasta cuando andamos fuera de cámara y ayudándose el único que todos los del canal no es lo único pero si no pero en estos días en estos días han dado nomás la jocelyn de una mano y memo de la otra y cuando por ejemplo ya cuando fuimos al potrero él la llevaba hasta a cucucho a la nayeli para pasarla para pasarla pero si también va a corte que el bicho de panadero pues él 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 sabe viajar el pan pero mismo no da por vencido tan fácil trabajamos con nano yo primero llega porque no me importa la otra cosa más que los sentimientos así como como se llama tu amiga entonces este así como como él ha caído bien ya tienen una comunicación y te están durmiendo heidi y qué pastilla les dieron así como como estaba hablando con ella y todo pues mucha gente te puede bueno chicas también te puede escribir y te va a decir el memo ya que a amigos también cabal te dice me voy a que está solterito quiero conocerte un poquito más que yo voy a decir dos cosas que me hemos hecho pero voy a decir pero la posición y ha sido bien buena onda o sea demasiado porque porque sí porque porque dos motivos por dos motivos no obviamente bueno pero qué ha hecho pues dale si no si es algo bueno porque no va a decirlo pues no si es bueno pero no después de vos es bueno es buena onda algo en paro cabal es buena onda pero tampoco va a decirlo porque entonces entonces me vemos y son dos cosas no es una sola y ya saben verso ya lo pasó al diablo ya lo pasaron ya si como no no pero es que no es eso y por qué hasta la llena ya saben allá te voy voy yo te yo te vi que le estaba diciendo así como ha sido hugo va con eso y obvio porque no tiene nada que ver ya lo pasaron para el decao dale pues hay un paro de iso hombre si pasenlo pues pero pasenlo bien esperateme de iso lo pasé es que se le sale el iso lo más cuidado taparle este lado pasenlo pey pasenlo pey pasenlo pey esto ya le pone pata, mano, cola que hable todo lo que quieran aquí ya es un gran elefante que grande le miren las orejas así a iso pasalo pasalo a jerry no se lo pasen para que se quede así ay mire que hasta el papá ya lo mismo dice pasando el chido hay que ver se ha inventado esto aquí va a terminar con otro a jerry no a jerry no a jerry no ay 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 a mí a mí a ver qué se han sacado estamos chiquitas a lipe a lipe a lipe es que la gente es muy chambrosa a lipe al final lo tienen que decir para ver la versión del cablo y ver con qué fin a cierto a mí a mí a mí vale pues que dijeron al final vaya cuáles que me está comiendo el pan de alguien para ver cómo llegó la rueda a la rueda a la rueda no hay todavía pero no no sé que aquí que me muestra comiendo entonces para bono y él y es buena onda memo que viene aquí me di cuenta y yo dije puyo sea buena onda y tengo que hacer algo a ver qué dijiste al final de que la cosa es de que me hizo un favor este y entonces o sea como como una bondad de parte de él le puede decir algo así entonces entonces la cosa es de que ahora que yo vine aquí me doy cuenta de cómo es él y cómo es la familia entonces yo dije entonces yo tengo que hacer algo pero no es nada malo o sea no es que él me haya hecho algo hayamos tenido pero salió de él salió de las y entonces no voy no voy con es el sentido de que ustedes piensan de doble que ajá o sea no sino que o sea digo que no vos dices lo que te imaginás lo peor así como nada mejor ay no abro la boca no me provoque más por favor si me provoca un poquito más papito si supiera lo que se dejó ay papá cocinando lleva entonces la cosa es algo yo le voy a hacer con él pero igual este por eso le digo que buena onda pero entonces no hay nada de que él haya hecho un paro con algún bicho o que hayamos tenido algo nosotros dos sino que por cómo es él como persona bondadoso y por qué después le decí que me cae mal mismo que no sé qué que los vídeos vayan con quien no lo he hecho yo estamos en vídeo porque no le decimos que hay mal aquí y solo por qué todo el papá jajaja 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 jajaja